Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. Pentecostés es el gran colofón de la Pascua y el gran don de ella, el Espíritu Santo, hace posible que ésta acontezca en el corazón del hombre y transforme su vida. El santo cura de Ars predicando sobre esto decía, «Aunque nuestro Señor hubiera muerto, eso no bastaría si el Espíritu Santo no hubiese venido a santificarnos y hacer fructificar en nosotros todo el torrente de gracias. Es como si nos dieran un tesoro, haría falta alguien para distribuirnoslo. El Padre nos ha dado a su Hijo, el Hijo se ha dado a sí mismo y el Espíritu Santo ha venido para distribuirnos todas sus gracias y para hacer posible que los tres pongan morada en ti». En este mismo sentido, un abogado ateo francés fue enviado desde Lyon hasta Ars para comprobar qué estaba sucediendo en aquella recóndita aldea hacia donde los ferrocarriles habían tenido que redoblar sus líneas dada la demanda de peregrinos. Llegado al pueblo, fue a la parroquia y asistió a la misa celebrada por el santo cura. A su vuelta, a Lyon, sus camaradas le esperaban expectantes. «Dinos, ¿qué has visto allí? He visto a Dios en un hombre», respondió con contundencia. Y es que eso es lo que sucede al cristiano que dispone su corazón como morada e invita al Espíritu Santo a ser dulce huésped del alma. Y el beato Juan Pablo I, en una catequesis sobre el mismo tema, comparaba a los cristianos con tres tipos de barcos y la vida cristiana con una asingladura hacia la eternidad. Y distinguía tres modelos. Los que viven esa travesía como si fueran barcos a remos, avanzando lentamente con mucho esfuerzo. Los que prefieren desplegar velas y esperan ser llevados avanzando sin tanto esfuerzo, pero de manera intermitente. Y aquellos que llevan dentro de sí un motor que les impulsa de manera constante, sin depender de vientos, ni corrientes, ni de su esfuerzo. Estos últimos son los que dejan anidar en su corazón al dulce huésped del alma que les impulsa a navegar con la fuerza de la Pascua tan pronto como el Señor da la orden de zarpar. Estos son los que llegan al puerto de destino, superando todas las distancias o las vicisitudes del trayecto gracias a esa fuerza que les impulsa desde su interior. También recordaba el Papa Luchani que a comienzos del siglo XX, cuando la electricidad empezaba a llegar a las ciudades, se podían ver casas con carteles que decían se alquila con o sin energía, es decir, con o sin electricidad. Hoy a nosotros nos parecería imposible vivir en una casa sin energía, pero entonces era una novedad, comentaba el Papa, añadiendo que el cristiano nunca puede ser una casa apagada, una casa en la que no se ha experimentado la fuerza, la energía del Espíritu Santo. También se cuenta de él que los sacerdotes de cierta diócesis estaban discutiendo acerca de quién vendría aquel año a predicarles los ejercicios espirituales. Algunos eran partidarios de pedírselo al obispo de Vittorio Véneto, monseñor Luchani, pero uno no estaba de acuerdo y les dijo, oyéndoos hablar así de él, cualquiera pensaría que Luchani tiene el monopolio del Espíritu Santo. Uno de los partidarios le respondió, es al revés, el Espíritu Santo es quien tiene el monopolio de Luchani y por eso queremos que venga él. Después de aquello, imaginad quién predicó aquella tanda, el Espíritu Santo por boca de monseñor Luchani. En cierta ocasión, en una tarde de lo más desapacible, un hombre trataba de llegar hasta la estación arrastrando dos pesadas maletas. Llegó un momento en el que estuvo a punto de derrumbarse, justo entonces apareció a su lado otro que le cogió los maletones y le dijo con voz extrañamente familiar, vamos en la misma dirección y parece que necesita algo de ayuda. El viento no cesaba de soplar y la lluvia decaer. Cuando llegaron al abrigo de la estación, el hombre preguntó a su inesperado acompañante, por favor dígame su nombre. El providencial amigo le respondió, mi nombre es Roosevelt, Teodoro Roosevelt. El dueño de las maletas no daba crédito, qué maravilla recibir la ayuda de una persona tan importante y tan famosa y qué condescendencia poderse a llevar aquellas dos pesadas maletas como un mozo de estación y acabar hecho una sopa. Pues mucho más grande es el ayudador que el Padre y el Hijo ponen a nuestro lado, para el cual Jesús ha empleado el nombre de Paráclito, que significa uno enviado para ayudarte. Este es el Espíritu Santo que Jesús nos prometió cuando Él regresase al cielo. No tenemos que enfrentarnos solos a las inclemencias de la vida, ni llevar con nuestras solas fuerzas todas sus cargas. Tenemos un ayudador celestial para darnos fuerza y aliento. Aprovechémoslo. Por cierto, esta también es una anécdota tomada del Papa Luchani, gran contador de historias en predicaciones y catequesis, y sobre todo, gran testigo de la obra del Espíritu Santo en la vida de quien se deja llevar por Él. Imitémosle. ¡Feliz Pentecostés! Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río.